Hola, Hola, estoy en la Sierra del Aramo, cerca del área recreativa de Villapará, y voy a hacer un recorrido en una montaña que a mí me gusta mucho, que es el Monsacro. Lo que toca es seguir por esta pista hasta aquella zona de allí donde vemos unas cabañas, y ahí ya tenemos que tirarnos peña arriba. ¡Gracias! Ya estoy al lado de la cabaña, y ahora sigo por el camino que está a su lado. Este camino durante un rato lo normal es que haya mucho barro, y más tras días de lluvia. A ver si hay suerte, hoy no tengo tanto barro. Aquí llegamos a un cruce. Para la subida que voy a hacer yo, seguimos de frente. Seguimos por este caminillo. Bueno, por aquí vengo. Y aquí nos encontramos otros cruces. Si giramos hacia la derecha, yo subí mucho por aquí, seguiríamos por este camino, y eso nos llevaría a subir por aquella canal de allí. Sin embargo, yo, la canal por la que quiero subir, es esa. Para lo cual, o puedo tirar de frente, o yo, para hacerlo un poquitín más relajado, es girar aquí a la izquierda, y hacer un zig zag que me vaya aproximando a esa canal. Así que es lo que voy a hacer. Desde el coche hasta aquí, aproximadamente entre 30 minutos, 40 minutos, sin pegarse muchos apurones, eso sí, sin parar. Sigo esta pista, y llega un momento en que tendré que girar a la izquierda, abandonar el camino, meterme prado arriba, hasta enlazar con la canal, que nos llevaría directamente a una collada que separaría dos picos. Música Aquí abandonamos este camino, y vemos que sale otro camino a la izquierda. Bueno, pues este camino que tenemos aquí delante, es el que nos llevaría hasta la base de la canal, que nos llevaría, digamos, al collado antes de las timas. Aquí ya se pone muy pinda. Música 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 Soy capaz de encaramarme a esa pequeña atalaya que tenemos ahí detrás Bueno, que como digo, nunca subí Bueno, esto es lo máximo que me voy a acercar a esta atalaya sin jugarme el pellejo El terreno está bien, pero un poco desparadizo Así que no me la voy a jugar Pero mira, una atalaya muy chula en la que nunca había estado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A la atalaya y voy a ver si enlazo con el camino de la canal principal Ahora pues abajo pues hay que tener mucho cuidado, no recuerdo Y bueno, al menos este sitio no lo conocía y algo nuevo que me llevo a la mochila Ahora al camino principal y en dirección a la zona alta, al Collao, el Monsacro Bueno, estoy acabando la canal Y llegando a Collao Si sigo de frente Si sigo de frente, es decir, si salgo por ahí Por ese hueco Nada, lo más cómodo es tirar a la derecha Y subir al Monsacro Yo voy a tirar Por este otro hueco que hay aquí En dirección a otro pico que hay un poco más allá Hoy la idea es Hacer este pico Y el principal, el Monsacro Aquí ya pega mucho aire A ver si se puede estar bien Y luego pues ya veré por dónde bajo Igual para no perder tiempo porque hay pocas horas de luz Bajo por aquí mismo Bueno, aquí estoy Ahí el principal La magdalena, Monsacro Y Voy a acercarme por mal terreno A ese que tengo ahí detrás Bueno, pues sí Encima Este pico Solo suele subir mucha gente Porque la gente suele subir a la principal Al Monsacro, Monsacro O la Fallura, no sé cómo se llama Y este lo deja un poco de lado Estoy a mirar en casa, no me acuerdo cómo se llama Aquí tenemos Un pedazo mojón Pero bueno Aquí tenemos esta cima ¿Qué? ¿Qué? Gracias. 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 Bueno, dejo este pico. Voy a mirar en casa cómo se llama. Y voy a acercarme al otro, al principal, al que yo siempre llamé Monsacro. Gracias. 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 Como se llega. Solamente como pista voy a decir que es unos 15 o 20 minutos en línea recta hacia abajo desde la cima del Monsacro o Pico Rumilio. Bueno, pues una pasada este sitio. El ojo de buey. de aquí de aquí del Monsacro y de aquí del Monsacro. Agradezco a a Modro, un montañero que encontré el otro día en el pico, que me indicó más o menos cómo se ha llegado, cómo se ha llegado. Ya lo digo que es más o menos 20 minutos en línea recta desde el pico todo hacia abajo. Y investigad un poco. Y investigad un poco.